¡Ya! ¡Fuerte! ¡No serás capaz, Nico! ¡No serás capaz! ¡Listo! ¡No aguanto! ¡Tangora! ¡Tangora! ¡Aaah! ¡Nico! ¡Y ya tenéis que hacer un nuevo video de... ¡Un nuevo reto! ¡Y hoy, chicos! ¡Al último que se le caiga! ¡El Móvil! ¡Es una altura muy, 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 muy alta! ¡Ganará! ¿Quién quiere participar? ¡No, no, no, no! Yo paso de este reto, no, no! ¡No, no, no! Yo paso! Que le tengo mucho aprecio a mi móvil. Sí, sí, pequeñito. Tú tranquilo, no te asustes, que no vamos a jugar a nada de esto, ¿eh? ¡No te asustes, tranquilito! ¿Pero qué pasaría si el ganador ganase? ¡Mileuro! ¡Participo, participo, participo, participo! Sí, sí, además ha salido... ¡Creo que ha salido un nuevo iPhone! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cuenta conmigo! ¡Hombre! Yo también, si total, ya me tocaba cambiar de móvil. Perfecto, ¿estáis preparados para el reto? ¡Sí, mi brazo es súper resistente! ¡Sí, y mi brazo súper fuerte! ¡Oh, esto va a estar chupado, chicos! Estoy convencido de que ganaré el premio, me llevaré dos mil euros y me compraré el nuevo iPhone. ¡Sí, XR creo que se llama! ¡Ah, se me ha olvidado mencionaros que habrá ruleta de castigo! ¡Tan, tan, tan! ¿Para que el reto sea más interesante? ¡Oh, no! Ya me parecía raro que no hubiera un truco. ¡Ruleta de castigo, no! ¡Muy bien! ¡Pues todos esos puestos! ¡Ah, y recordad que solo se puede ir a sujetar con dos dedos! ¿Cómo que dos dedos? ¿Solo con dos dedos? ¡Sí, y no se puede aguantar así! ¡Esto es muy chungo! ¡Claro, el mío es más fino! ¡Es más fácil de que se caiga! ¡Chicos, lo que no saben es que mi móvil es indestructible! ¡Si se cae y no se destruye! ¡Así por lo menos no pierdo móvil! ¡Vale, chicos! ¡Puedes recordar que con vuestro móvil o con lo que estéis viendo el vídeo, sube de arriba, suscribiros, ¡sí! ¡Baja de abajo, dadle a like! ¡Hala de like y donde pone suscribirse, hay una campanita, tú le clicas y hace ¡Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong! ¡Ah, y recordad que os darán mil años de buena suerte! ¡Y chicos, pues dejad que el juego comience ya! ¡Pase uno! ¡Dos horas aguantando el móvil sin hacer nada! ¿Qué dices? ¿Dos horas? ¡Esto empieza ya! ¡Vamos, chicos, empieza el reto! ¡Venga, va! ¡Vamos! Es que yo, fijaros qué fuerza tengo. Yo estoy muy cansada ya, chicos. ¡Sí, anda! ¡Ay, qué cansada! ¡No puedo más! ¡No puedo más! No sé qué pasará cuando empiecen, chicos. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais vosotros? Yo perfecto. ¿Tú perfecto? Ya os podéis rendir porque sabéis que yo aguantaré. ¡Ey, Nico, Nico, era con dos dedos! Tú estás utilizando la mano entera, no vale. ¡Ay, yo también! Por eso decía que no me cansaba. ¡Ah! ¡Qué morro que tiene! Ahora ya lo he cambiado, ya he puesto los dos dedos, ¿eh? Que ya queda, que no me ha acordado. Sí, sí, yo también. Mamá, ¿te duele el brazo? Porque no, si quieres puedes rendirte. No, no me voy a rendir, chicos. ¿Por qué no te rendes? Porque no, porque quiero mi nuevo iPhone. Pero ya sí puedes estar descansadita dentro de casa. Ya, también un concursante menos. A lo mejor lo eres tú, ¿eh? Eh, eh, Nico, no vale. Los dos dedos. Dos dedos. No puedo más, chicos. Dos horas más tarde. Vale, chicos, pues ahora es la hora de la ruleta. ¿Qué? Empieza, empieza la mamá. Venga, tres, dos, uno. Rata, 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 a ver qué tal, eh. Espera, ve. Sale. ¡Nada! Esto es bueno, ¿no? Claro, qué suerte. Papá, te toca a ti. ¿A mí? Espera, eh, que yo estoy... No aguanto de traje, chicos. Estoy aguantando, eh. A ver qué sale. A ver qué sale, chicos. ¡Ay, mosca! ¿Sabes lo que es eso, Nico? Sí. ¿Qué te molestará una mosca? No, mamá. Mejor dicho, ¡tiles una mosca! No serás capaz, Nico, no serás capaz de eso. Sí. No. Hay mucha altura, chicos. Dos... Dos... ¡No! ¡Tres! ¡Suelta! ¡Suéltalo ya! ¡Suéltalo ya! ¡Suéltalo! Más tarde. ¡Suéltalo! 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 Bueno, he aguantado, chicos, he podido aguantar Esto no se aguanta más Y vamos, que me toca a ti hacerla ¡No! ¡Ay, papá, que no me tocaba hacerla! ¡No! ¡Qué suerte ha tenido! ¡Nada! Le toca a la mamá otra vez, venga, ya que estoy aquí Venga ¿Y que sale? ¡Ratata! Mantener los móviles ahí, muy bien ¡Cosquillas! ¡No! No seréis capaces, ¿no? ¡No! ¡Que tengo muchas cosquillas! ¡Ay, mi amor! ¡Vale, no! ¡Vale, vale, vale! Aguantado, aguantado, aguantado Como le toquen las cosquillas a Nico No aguanté nada las cosquillas ¿Eh? Si te toca, se acabó Se acabó el juego, chicos ¡Venga, papá! ¡Venga! Bueno, dejad otras historias Me toca a mí, chicos No sé qué puede salir Hay cosas muy malas Hay cosas buenas también ¡Venga! ¡Venga! Que sale ¡Malo, malo, malo! ¡Malo! ¡Scar! ¡Oh no, la Scar! ¡Sí, la Scar! ¡No! ¡Oh no, chicos! ¡He tirado el móvil de la emoción! No, mi móvil, mi móvil, mi móvil, mi móvil, oh, está roto por completo, a ver si funciona, al menos funciona, pero la pantalla está rota, no se puede hacer nada, y además chicos lo que faltaba, he quedado eliminado, ya no puedo ganar los mil euros, bueno, pero por otro lado, seré yo el que ejecute los castigos, es la hora de la venganza, estoy, listo, chicos, Puga construye un cubo, edita la ventana y 3, 2, 1, se le ha atascado las balas, no funciona, Puga, cierra la ventana, hace la rampa, edita por arriba, no, chicos, no estoy muy cerca, no puede ser, no, se me va a caer chicos, bien, no, aguanta, ya no quedan más balas chicos, creo que ha sobrevivido, maldición, no hemos podido quitárselo, ahora es el turno de la mamá, venga mamá, te toca, pinzas, pinzas, ¿qué significa esto? ¿qué significa Nico? que te voy a poner 3 pinzas en tus 3 dedos, no, justo en mi materia se ha dejado justo para mí, a ver, vamos a coger una rosa, una azul y una naranja, a ver que tal le sientan, oh no, si justo me había pintado las uñas, no me pongas pinzas en las uñas, ah, quítame la pinza, quítamela, otra más, oh, como duele esto, Nico, Nico, cuando salga de esto, no, no aguanto, esto no se aguanta, ¿cuánto rato tengo que estar así? ¿cuánto rato? hasta el fin del vídeo, sí, claro, no seréis capaces, te lo digo yo que no, quítame estas pinzas, muy bien Nico, muy bien, me encanta, siempre puedes dejarlo caer, el móvil, ya, y luego te las quitas, déjalo caer y líbrate de ese sufrimiento, Vanessa, hazme caso, ya lo sé, no puedes, déjalo caer, anda, ¿cuánto rato tengo que aguantar? todo el rato, una vez te tocan las pintas es forever, vale, venga papá, no, pimienta, voy a buscarla, chicos, creo que con la pimienta no va a poder aguantar, porque además le da alergia, le da alergia, ya veréis, va a estarnudar, y vale, que estoy sufriendo con estos dedos de pinzas, pero aquí se acaba, aquí se acaba, todo sea por el premio que me voy a llevar, mientras tanto, vale chicos, pues es hora de molir la pimienta, vamos pimienta, si pimienta, esto se lo soplaremos en toda la cara, 3.844 años más tarde, chau, oh my god, casi se cae, guau chicos, casi hacemos que se le caiga el móvil, que poco ha faltado, dios mío, menos mal, lo conseguía agarrar, te has librado, te has librado, menos madre. Chicos, le toca el turno a la mamá. Venga, va, me quiero librar, que el premio es para mí, chicos, el premio es para mí. Venga, vamos, 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 vamos. ¿Qué es? Saltar. Saltar, mamá, salta. ¿Salta? ¿Qué significa saltar así? Sí. ¿Pero cuánto rato? Todo el rato. Ya todo el rato también. Saltar con las pintas. Esto, me siento canguro. Y sigue saltando. ¿Tanto rato? Voy yo. Tú saltando, ¿eh? ¿Pero todo el rato no puedo parar? No. Nada, nada, no puedes parar, es lo que tiene. A ver que sale, chicos. Y... ¡Me vengaré! ¡Me vengaré, chicos! ¡Nada! ¡Nada! ¡Cangura, tangura, tangura. Venga, te toca. Venga, va, que salga algo, algo potente, chicos. Cosquillas, por favor. Nooo. ¡Mosca! No, no, que está a punto de caerme. Además, lo tengo en la punta ya de los dedos. Chicos, una cosa que se caracteriza de Vanessa Squat es la determinación. Vamos a ser fuertes y aguantar. Eso que lo tengo en la punta de los dedos. Se me está cayendo, se me está cayendo. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Empieza ráfaga! ¡Para la mosca! ¡No! ¡A la pinza, a la pinza! ¡A los dedos! ¡No, a los dedos! ¡No, que ya! ¡Ya le he quitado dos pinzas! ¡Oh! Última. Último toque. ¡Oh my gosh! ¡Pero por lo menos se han caído dos pinzas! ¡Menos dolor! ¡Y sigo aguantando el móvil! ¡Y seguimos optando al premio! ¡Voy a ser la ganadora! ¿Qué? ¿Cómo lo llevas, papá? Buah, está aguantando la mamá más de lo que esperaba, Nico. Encima, ahora le has quitado las dos pinzas. Creo, Nico, que ha llegado la hora... ¿Sabes de qué? ¿De qué? ¿De qué? Chicos, ha llegado la hora de pactar. ¡Eso me parece muy feo! Eso es muy feo, pero es... ¡Extraordinariamente divertido! Sí, nos repartimos el premio y la mamá pierde. ¡Más cash, cash! ¡Cash, cacá, cacá, cacá! Así ganamos los dos, ¿te parece bien? No puedo chocar porque si no se me caería el móvil. Te explico, Nico, el truco. Ahora lo que toca es echarle unas gotitas De lavavajillas En los dedos Y eso resbala mucho Cualquier cosa que haga Se irá para abajo Ok, ok Con la nariz Trato hecho Muy bien Voy a por el jabón Corre, corre Pero si es el turno del papa Bueno, igualmente me lo voy a llevar Espero que al papa no le salga nada muy duro Papa, te toca la ruleta Voy, venga, voy Nada, pinzas No, no Encima pinza Encima pellizco Chicos No sé si podría aguantar Una ronda, me duele mucho Voy a quitarme por lo menos dos pinzas, vale Pero no digáis nada Para que no me ven Vale, ya está Ah, que daño, que daño Te toca, Nessi Te toca a ti ahora tirar Chicos, es muy fácil de recordar La mama solo tiene una pinza naranja O sea que, vamos Pinza naranja, pinza naranja Pinza naranja, pinza naranja Hemos encontrado los dedos de la mama Ahora vamos Creo que con esto bastará Vale, es el turno de la mama ahora Voy allá chicos Venga 3, 2, 1 ¿Qué pasa? Me está sudando el dedo ¿Qué pasa? Me suda el dedo, no No, no entiendo No puedo aguantarlo más chicos No, no aguanto No 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 ¿Qué es esto? Nico ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y me quite dos Y no sabía que la mama No me acordaba que la mama También tenía solo una No chicos Ya veis Que no vale la pena Hacer trampas Solo le sale bien a la mama Cuando hace trampas ¿Por qué? Y a nosotros no Mi móvil nuevo Mis 500 euros Oh no ¿Qué? ¿Con que haciendo trampas a la mama? Esto no puede ser Esto no puede ser Queríais ponerme Jabón Pero que bien te ha estado Te ha estado súper bien Por hacer trampas Yo me llevo El super premio Nueva victoria Para Vanessa Squad Sí Mira mamá Como te vas a comprar Uno nuevo Me puedes dar tu móvil Ya que se me ha roto No, no, no Hasta que no tengas 12 años No te pienso comprar Móvil Oh no Y por hacer Pese que mi video Y esto se ha dado un montón Si me se ha gustado Me va móvil Danle like Y no dislike Y bueno pues nos vemos En el próximo video Y un super mega abrazo Cámara Para que me habré quitado las pinzas Era aguantar un poco más Y ya era nuestro el premio Y una nueva victoria Para que me ha chetado Pero no Tenías que quitarlas Tenías que Esto no quedará así Habrá Me encanta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!